qué tal amigos en este vídeo vamos a mostrar rápidamente cómo registrarte en la red social tediré.net para eso es muy sencillo puedes ir en tu navegador ya sea en tu computadora o en tu celular poner la palabra tediré.net y dar enter lo cual te va a llevar a esta página ya una vez ahí lo que tienes que hacer es dar un botón registrarse y pues como en toda red tienes que meter tu nombre apellidos el email username la contraseña algo que tú puedas recordar fácilmente y meter tu fecha de nacimiento y después seleccionar tu sexo ya finalmente darle en registrarte vamos a detener el vídeo un minuto para registrarme y después los voy a mostrar cómo se ve ya por dentro de la red bien ya una vez que me llegó mi correo y confirmé la suscripción que totalmente gratuita pues nada más tengo que volver a la página darle al botón iniciar sesión introducir mis datos voy a poner aquí el botón de recordarme si quiero iniciar aquí sesión lo cual me va a llevar ya a la parte interna de la red en la red te diré pues pueden postear todo tipo de contenidos de textos audios imágenes vídeos pueden vender en el mercado puedes crear eventos pues postear artículos puedes crear tus propias páginas una cantidad ilimitada puedes buscar páginas de otros miembros puedes crear grupos y puedes también buscar grupos aquí hay una característica muy importante es que puedes crear grupos ilimitados y tú eres el único administrador o sea te direct no va a intrometerse en lo que estés publicando lo que estén publicando los miembros o sea hay total libertad para publicar al menos en los grupos donde el único administrador es el creador de dicho grupo bueno aquí abajo también puedes entrar a la sección de juegos para jugar en línea puedes ir al market al marketplace para ver qué están vendiendo otras personas qué eventos hay también puedes ir a la librería de artículos para si quieres ver leer algo directorio directorio de miembros para ver quién está ahí también hacer amistad con ellos y pues también ver la lista de tus amigos bueno lo primero que se recomienda como toda red es configurar tu perfil aquí puedes dar clic en tu nombre y lo primero que vas a hacer es agregar una una imagen entonces aquí este pues ya previamente ya tengo una foto de mi perfil para meter ahí entonces simplemente la seleccionó y también puedo subir una portada para mi perfil que en este caso ya tengo aquí una foto y la puedo subir aquí aquí en esta parte puedo mover la portada puedo ubicar la foto para ver dónde me gusta más y le doy en guardar cambios en este momento ya tengo el 50 por ciento en perfil ya configurado entonces puede puedo irme aquí en la sección de configuración para configurar el resto de mi perfil puedo cambiar la contraseña si lo deseo puedo indicar aquí el idioma algunos cambios y en esta sección editar perfil puedo agregar un poco sobre mí por ejemplo puedo poner que soy bueno puedo ser empresario o cualquier otro 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 oficio que yo tenga empleo le doy en guardar y en la ubicación pues ahí puedo elegir la ciudad la ciudad de donde yo estoy actualmente que en este caso es guadalajara procedencia pues aquí también puedo poner si fue si yo nací en otra ciudad puedo ponerla aquí y ya puedo guardar los cambios con esto ya tengo el 100% de mi perfil ya configurado entonces ya puedo yo empezar a publicar cualquier tipo de contenido que yo desee como cualquier red social por ejemplo aquí quiero agregar esta foto nuevamente la elijo y simplemente ya está publicado aquí la gente que sean mis amigos pueden darle me gusta pueden comentar pueden compartirla por ejemplo aquí voy a dar me gusta puedo agregar un comentario un emótico un ejemplo para este y la gente realmente puede hacer una serie de comentarios o agregar cualquier cualquier tipo de imagen o agregar otra la gente también puede agregar otra foto cualquiera creo que es igual prácticamente igual que en cualquier red entonces pues la ventaja es que aquí vas a tener más libertad para publicar cualquier contenido que desees y pues aquí en el lado lado derecho hay gente que ya está conectada o que ya está que son miembros entonces ellos ya pueden ya puedo hacer amistad con ellos o quien dice entonces aquí aparecen mis datos aquí aparece el acerca de esta empresa de esta red las condiciones de uso el contacto miembros fundadores la política de privacidad básicamente es esta lista aquí ya como cuando me lleguen mensajes pues aquí voy a ver las notificaciones y no puedo ir al inicio y empezar a crear ya algunas algunas publicaciones pues eso es todo por este vídeo espero que te haya servido y pues vamos a continuar